La razón, 4 de agosto 2011. Corte al IMP. Hoy Pemex Refinación y Exploración Cleva Miguel Tamer recibe ofertas para un contrato por hasta 230 millones de pesos para tratamiento integral de aguas de la refinería de Minatitlán en un esquema que parece condenar al Instituto Mexicano del Petróleo, a cargo de Fremparada, a perder esa labor, el talento de cientos de ingenieros mexicanos y la integración vertical con Pemex Petroquímica. Y es que además el IMP, concursa Nalco IG que lleva Gabriel Hernández la Corregidora punto com y que si acreditar experiencia de 4 años en el ramo fue palomeada por el encargado del concurso, Bernardo de la Garza Asles.